¡Hola, cafadores! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Hoy en el Monster Hunter 4 vamos a ir a por un brachi dios. Y bueno, sigo farmeando para intentar... bueno, para intentar no, para conseguir una armadura de artillero decente. Y bueno, pues eso, me he venido aquí a hacer un brachi. Y otra cosita, seguro, seguro que veis mi color de pelo diferente. Vale, esto no es ningún problema de mi cámara a la hora de grabar, no es ningún problema de vuestra pantalla. Es que está relacionado con el tercer día de visita al Salón del Comic de Barcelona. Si queréis saber por qué, tendréis que ver el vídeo que subiremos sobre el tercer día. Bueno, ahí tenemos al brachi. Y también comento que realmente estamos haciendo un gran esfuerzo para ir subiendo vídeos durante estos días que dura el Salón del Comic. Porque realmente volvemos tan cansados de allí que lo único que tenemos ganas es de echarnos a dormir. Pero bueno, merece la pena hacer el esfuerzo, ¿vale? No es el mismo ritmo que cuando no tenemos el evento. Pero hacemos este pequeño esfuerzo... Pues eso. ...gustosamente para ir trayéndoos algún que otro vídeo que no sea solo del Salón del Comic. Vamos a colocar aquí una trampita. Ahí está. Y ahora... ¡Epa! ¡Ostras! Me ha pillado desprevenida. No me esperaba el salto. No me esperaba el salto. Bueno, pues no pasa nada. Está en la trampa. Le disparamos. Y también voy a aprovechar para comentar que el primer día que fuimos al Salón, habíamos quedado con Robert, ¿no? Porque jugamos con él a varios juegos habitualmente y demás. Y habíamos quedado con él, pues eso, para vernos, para probar el Mario Kart y demás. Nosotros ya hemos subido esta partidita que hicimos con él. Él tardará un poquito más. Tiene que llegar a casa. Pero bueno, eso. Y también nos encontramos con varios suscriptores que nos hizo mucha ilusión. Bueno, nos ha hecho mucha ilusión. Nos lo hemos pasado muy bien con ellos. Algunos ya habíamos quedado directamente con ellos. Otros no los hemos encontrado allí por casualidad. Y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión compartir un ratito con ellos, estar hablando. Algunos han salido en vídeo y demás. Pues eso, que nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que ellos también, por lo que nos han dicho así es. Espero que sea verdad. Y nada. Pues eso, que son días muy intensos y agotadores. Pero muy divertidos, muy satisfactorios. Y esperamos también que los vídeos que os traemos de allí del salón, que aunque son diferentes a lo que normalmente hacemos, pues también nos gusten. Bueno, Prachi está cojeando, se va a ir a dormir. Y ahora ocurre una cosa. Me interesa llegar a la primera. Y os explico por qué. Porque a uno de los miembros del equipo le interesa capturarlo. A otro ha dicho que le interesa matarlo. A mí me interesa matarlo. Y el tercero no ha dado su opinión. Bueno, el tercero o el cuarto en este caso no ha dado su opinión. Por lo tanto, somos dos contra uno. Así que el primero que llegue, se lo lleva. Por eso me interesa llegar la primera. Para matarlo. Corre, 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 que me están pisando los talones. Venga, vamos a colgar bomba. Mirá, 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 está colocando la trampa. Está colocando la trampa. ¡Ay! ¡Ha caído, ha muerto! Al final, ha ganado la mayoría. Bueno, pues hemos matado al Brachi. Que es lo que me interesaba a mí. Y a otro compañero del grupo. Y nada. Recogeré ahora los materiales. Y lo he dicho, cazadores. Este ha sido nuestro Brachi. Sigo farmeando para hacerme un buen set de artillero. Y nada, como os contaba. Seguimos de momento con el salón del cómic. Nos hemos encontrado a gente. Nos lo pasamos muy bien. Volvemos muy cansados. Hacemos este esfuerzo de seguir subiendo alguna cosita. No al ritmo de siempre. Pero el lunes todo volverá a través de la normalidad. Y nada. Como siempre. Espero que os haya gustado esta pequeña cacería. Al final, aquí por votos ha ganado matar al Brachi. Y eso, como siempre. Que tengáis buenas cazas. Espero que os haya gustado. Creo que ya lo he dicho. Pero por si acaso lo repito. Y ya sabéis que nos vemos en próximas ediciones de Monster Hunter 4. Y otros vídeos. Así que, cazadores. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!